Música En esto tengo, tengo 19 años en este proceso de la alfadería. Aquí primero traen el barro de una sierra que tenemos acá. Llegando a Dolores Hidalgo, se llama Santa Rosa. Esa lo extraen de allá de la sierra, el barro. Ese es el barro que está aquí en forma de tierra. Música Música Ya después se saca el sol. Hasta que están secas, ya blancas. Ya secas completamente. Se mete el proceso del horno. Vienen siendo tres, tres veces que les echan la leña al horno. Para que se pueda agotar, para que salga bien la olla pues. Ya resistente y todo para, para mandarla a Toltepec, México. Música Este era el oficio de mi papá y yo tengo actualmente 10, 12 años trabajando pues el barro. Desde cuenta que nosotros le ayudamos a mi papá este, pero en cosas pequeñas, nada más a contar o así algo. Pero así ya de lleno tengo 10 años. Regularmente hacemos 10 figuras. O sea se pueden hacer más, pero te digo nuestra especialidad es esto. Pues son tipo de adorno, por ejemplo estas las quieren para la, como se llama esta la, tipo las adornan con flores. ¿Cómo se llama? ¿Los de la línea? Sí, y te digo y nosotros, la especialidad de nosotros es el juguete e igual la utilizan en México, por no sé, para distintivos de las bodas, de los bautismos, como aretes, todo eso. Hace ya muchos años esta la queríamos para, para el tamarindo. No más que ahora ya, ya la, ya la agarraron para los cohetes. La verdad se le invierte diario, son como 10, de 10 a 12 horas y en ese transcurso del tiempo se hacen 3 mil piezas. Se hacían macetas, se hacían ollas grandes, pero ya con el, con esto de la, de la fabricación de los chinos que ya vienen en puro plástico, las macetas en plástico ya, se creció. Ahí se dice, se, ¿cómo se dice? Se quebraron pues muchas, muchas de estas.